¿Te has preguntado cómo tus datos te pueden ayudar a contar una historia? En un mundo en donde se genera una gran cantidad de información, seguramente te has planteado la siguiente pregunta ¿Qué tan importante es esta habilidad de contar historias? Aquí es donde nace el Data Storytelling Esta técnica te permite contar historias de forma atractiva y persuasiva Utilizando elementos visuales como gráficos, infografías y todo esto para permitirte transmitir un mensaje de forma clara y efectiva En este video te enseñaré cómo construir y mejorar la visualización de datos utilizando estas técnicas de Data Storytelling Todo lo haremos aplicando la librería de Matplotlib y algunos datos que te voy a comentar más adelante Para empezar lo primero que debemos hacer es importar nuestras librerías En este caso vamos a trabajar con el módulo de Pyplot de Matplotlib Adicionalmente trabajaremos con la librería Pandas que la importaremos con el alias DPD y Nampy con el alias DNP Lo segundo que vamos a hacer es inspeccionar nuestros datos Y para esto te daré un ejemplo Como todo científico de datos te han contratado para determinar cuál ha sido el impacto de la renuncia de dos empleados en determinada compañía En este caso vamos a trabajar sobre los datos de un call center Y el dueño lo primero que hace es darte los datos para que tú los analices Los datos corresponden a las llamadas recibidas y las llamadas atendidas en la compañía En este caso como el dueño del establecimiento no es ningún científico de datos Simplemente te ha dado los datos desde enero hasta el mes de diciembre del año que vamos a analizar Como lo puedes ver aquí vamos a tener los datos de las llamadas recibidas almacenados en un Nampy Y los datos de las llamadas atendidas en un Nampy Como información adicional el dueño del establecimiento te ha dicho que en el mes de agosto se han ido dos de sus empleados Dicho esto el siguiente paso sería colocarle etiquetas a cada uno de estos datos Entonces vamos a correr la celda y deberíamos crear a través de la librería pandas un data range o unas fechas para establecer a qué corresponde cada uno de estos datos Lo único que sabemos inicialmente es que el primer dato corresponde a enero, el segundo a febrero y así sucesivamente hasta llegar al mes de diciembre Si por ejemplo calculamos la longitud del array llamadas recibidas con el método len Vamos a darnos cuenta que tenemos exactamente 12 datos que corresponden a los 12 meses del año A partir del método de pandas llamado pd.dateRange vamos a crear la etiqueta de enero a diciembre de estos datos Para esto importamos la función, posteriormente tenemos que darle una fecha de start o de inicio En este caso vamos a trabajar sobre los datos del año 2022 Posteriormente le vamos a decir a la función los periodos con los que vamos a trabajar En este caso quiero que inicie en el mes de enero de 2022 Me calcule 12 periodos hacia adelante y que trabaje con una frecuencia de datos mensuales Para esto simplemente vamos a escribir aquí freq igual m que significa month o mes en español Si corres esto te vas a dar cuenta que vamos a generar las fechas y esto lo vamos a asignar a una variable que se llame dates Con las fechas definidas podríamos ya crear nuestro primer gráfico Como lo vimos en el primer video de esta serie de visualización de datos en Python Podemos escribir el método plt.figure para crear un canvas Posteriormente vamos a escribir el método plt.plot Y aquí simplemente vamos a llamar al dates que sería la primera variable Y en este caso vamos a copiar aquí llamadas recibidas Imprimimos y si imprimimos esto en pantalla Corremos y obtendríamos el primer gráfico de los días versus las llamadas recibidas Si vemos dentro de esta misma gráfica lo mismo pero en este caso las llamadas atendidas Podemos visualizar lo siguiente Y es que aquí nos estamos dando cuenta que está pasando con las llamadas recibidas versus las llamadas atendidas Y si observas en el mes de agosto que aproximadamente es por aquí Aunque el gráfico no lo muestra correctamente Si que podemos observar que las llamadas atendidas versus las recibidas empiezan a tener diferencias Es decir que a priori nosotros ya le podríamos decir al cliente Que si que ha tenido un impacto la renuncia de los dos empleados Sin embargo presentar un gráfico de esta manera no es la mejor forma de visualizar Y por eso es que tú estás viendo este vídeo Porque aquí te voy a explicar cómo puedes mejorar esta visualización Para entregar el mensaje de una forma potente Y de una forma en que lo pueda entender cualquier persona Para mejorar este gráfico lo que vamos a hacer es inicialmente cambiar aquí el fix size Y lo vamos a dejar de 10 por 5 Si corremos aquí vas a dar cuenta que hemos cambiado el tamaño del gráfico Lo hemos dejado un poco más amplio Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a modificar los atributos de este line plot O de estas líneas para esto podemos modificar por ejemplo el grosor Con el método LW de line witness Y aquí por ejemplo nos vamos con 3 Otra cosa que podríamos modificar por ejemplo es el color Aquí por ejemplo esta parte de arriba la podríamos dejar en grey Y si corremos te vas a dar cuenta que hemos modificado tanto el grosor Como el color de la línea número 1 correspondiente a llamadas recibidas Y podríamos hacer absolutamente esto también para la línea número 2 Si corremos las dos estarían en grises Deberíamos modificar aquí o jugar un poco aquí con los colores En este caso nos interesaría más que el dueño se interesara más con que está pasando con las llamadas atendidas Porque es lo que realmente le interesa Entonces lo vamos a colocar en un color un poco más llamativo Royal blue por ejemplo Y si corremos te das cuenta que tú con los colores Utilizando técnicas de storytelling puedes empezar a dirigir la atención del usuario a algo en específico En este caso llamadas atendidas Otra cosa es empezar a colocar por ejemplo puntos en donde hay cambios de pendiente en la línea Para esto simplemente utilizamos el método marker Y colocamos una o entre comillas sencillas o dobles Y esto lo podemos hacer también para las dos líneas Si corremos te darás cuenta que ya tenemos un punto en los cambios de pendiente Para que la persona que esté leyendo el gráfico identifique en donde hay cambios relevantes Otra cosa que me parece aquí bastante interesante Y algo que podríamos mejorarle mucho al gráfico es esta etiqueta del eje Y Que está en fecha Está por ejemplo el mes 3, el mes 5, el mes 7 Pero sí que sería relevante colocarla de enero a diciembre Por ejemplo En este caso y para mejorar esto tendríamos que volver aquí a los dates Recuerda que acá por ejemplo en los dates Si imprimimos tenemos las fechas tal cual Y es por eso que se están mostrando así en la parte de abajo Pero existe un método en donde tú colocas dates.strftime Y colocas entre comillas sencillas o dobles porcentaje b Y esto lo que nos va a hacer es colocarnos los meses correspondientes a cada una de las fechas Entonces si por ejemplo esta variable dates la sobre escribimos Y colocamos simplemente las fechas Vamos acá a colocarle un nombre diferente Y si corremos y aquí colocamos dates de esta forma Que es la nueva variable que hemos creado Te puedes dar cuenta que aquí ya nos empiezan a aparecer los nombres Y esto empieza a ser un poco más claro para la persona que está leyendo el gráfico Sin embargo los nombres están un poco largos Para esto podríamos simplemente pedirle al método Que nos dé los strings Y acá podemos hacer el slicing Iniciando es decir desde el inicio hasta el número 3 Ya lo vamos a ver Entonces básicamente lo que hicimos aquí fue decirle Dale de cada uno de los meses simplemente dame las primeras letras Y con esto creo que ya es totalmente identificable en el gráfico Y efectivamente aquí ya sabemos que esto está en inglés Pero bueno January, February, March Y bueno ahí tenemos todos los meses hasta diciembre Que es mucho más fácil de verlo y de leerlo Nos faltaría colocar alguna nota más adelante Que esto corresponde al año 2022 Pero bueno otra cosa que podríamos marcar acá Por ejemplo es el mes en el que básicamente ya no contamos con las personas Digamos que todo el proceso según estos datos se inició básicamente Desde junio, julio, más o menos en agosto ya no contábamos con las personas Entonces el cambio brusco o la división está acá a partir del mes de julio Eso se lo podríamos dar al dueño Por ejemplo utilizando este comando Plt.axbline Y aquí simplemente le vamos a decir Colocame una línea vertical en la fecha número 6 Y le podemos colocar por ejemplo un line style O un estilo de línea segmentado Si nosotros corremos ya tenemos el estilo de línea en el mes de julio Y le decimos oye al gerente o al dueño Oye miras que en julio es donde las personas realmente Hicieron todo el trámite se fueron Y en agosto ya se empieza a ver un impacto significativo En el total de llamadas recibidas versus llamadas atendidas A esta línea le podríamos colocar un color menos llamativo Porque recuerda que queremos destacar Todo lo que corresponde a las llamadas atendidas Y en este caso lo vamos a colocar también en grey Y lo siguiente sería empezar a quitar todos aquellos elementos Que no aportan nada en el gráfico En este caso vamos a eliminar simplemente el eje x superior Y el eje y de la parte derecha Y para esto podremos utilizar un comando bastante sencillo Con el método plt.gca que vimos en un video anterior Entonces vamos aquí plt.gca.spines Y aquí le colocamos top Diciéndole que van a ser las líneas de la parte superior Y simplemente hay un método que se llama setVisible Y lo vamos a colocar en false Si te das cuenta ya hemos eliminado esta línea de la parte de arriba Ahora vamos a eliminarla de la parte derecha En este caso le vamos a decir que right Además de esto podríamos también colocar estas líneas Del eje x y y que nos quedan en una escala de grises Para esto utilizamos exactamente los mismos comandos De plt.gca Pero en este caso le decimos que las spines bottom De la parte de abajo y left de la izquierda Y le damos el comando setColor Y en color grey En este caso vamos a colocarlo en el mismo color que tenemos todo Hemos ya eliminado un poco esa saturación del color Y lo siguiente que podríamos hacer es cambiar el color de los ticks Los ticks son estas rayitas que aparecen en cada uno de los meses Por ejemplo aquí cada uno de los datos etiquetados Y para esto simplemente utilizamos el método plt.gca .ticksparams Y le asignamos los colores El color acá es 0.05 Que es un intermedio entre blanco y negro Y el grid color que bueno sería el color de la grilla Que en este caso no está Sería grey Si corremos ya te vas a dar cuenta Que hemos cambiado tanto el color de los ticks Como el color de cada una de las etiquetas Y todo esto porque lo hacemos Porque queremos que el usuario final del gráfico dirija toda su atención en las llamadas atendidas Otra cosa son las leyendas de cada una de las líneas Aquí tendríamos dos opciones Generar un método plt.legend y colocar aquí imagínate un label Y le colocarás aquí llamadas recibidas Le podemos colocar exactamente el mismo nombre Y finalmente aquí utilizar el método plt.legend Cerramos y abrimos paréntesis Aquí nos comimos una E Y aquí bueno Empiezas a etiquetar Tanto las llamadas recibidas Como las llamadas atendidas Sin embargo bueno Esto lo queremos hacer mucho más fácil para el usuario En este caso no vamos a utilizar este método plt.legend Sino que vamos a insertar Realmente los nombres Al lado de cada una de las líneas Para que nuestro mensaje sea mucho más efectivo Para esto simplemente vamos a utilizar acá El método plt.text Y aquí tenemos que colocar las coordenadas x y y del texto que queremos colocar En este caso vamos a manejar esto por ejemplo en 0,9 En la coordenada x Coma la coordenada 0,6 por ejemplo para la coordenada y Y aquí posteriormente colocamos el nombre que va a ser recibidas Sin embargo como lo estamos colocando entre 0 y 1 Es decir estamos asumiendo que el 0 está acá y el 1 está acá Tenemos que hacer una transformación Porque los ejes en este caso están Es en fechas en el eje x Y en valores numéricos en el eje y Esta transformación es muy fácil de implementar Simplemente colocamos aquí transform Después del recibidas igual a plt.gca Que nos estamos dirigiendo aquí a los axes Coma transaxes Es decir transformarlos A las coordenadas Desde 0 a 1 tanto en x como en y Si tú por ejemplo corres esto Ya tenemos aquí por ejemplo El recibidas está muy cerca de lo que nosotros Queremos mostrar Tendríamos que correr un poco a la derecha Por ejemplo tendríamos que colocar aquí 0,930 0,61 Otra cosa que le podríamos cambiar sería el color Y un poco el tamaño Para esto básicamente podemos utilizar dos métodos Muy sencillos que serían Vamos a colocarlo acá abajo El color lo dejamos en grey Y el font size x large Que sería el tamaño Si corremos me parece que lo podemos correr un poco más hacia la derecha Y otra cosa que le podríamos colocar sería como un estilo Por ejemplo en negrita Que lo podemos colocar acá Coma Con weight bold Y aquí nos cobra una coma Simplemente es por copiar y pegar Y ya tendríamos llamadas recibidas Lo podemos correr otra poco a la derecha Imagínate que como 0,96 por ejemplo Y lo bajamos un poco 0,6 Y ya que lo tenemos casi sobre la línea Hacemos exactamente lo mismo Para el otro gráfico O para la otra línea Y en este caso tendremos que bajarla un poco Si no nos la va a colocar aquí Sobre el aviso que hemos colocado previamente Aquí simplemente 0,93 Y sobre el Bueno 0,96 Perdón Y esta es la que deberíamos bajar Imagínate que por ejemplo 0,4 Aquí simplemente sería atendidas De llamadas atendidas Y el color lo podemos colocar en un Royal Blue Si corremos deberíamos bajarlo otro poco Por ejemplo 0,3 Y correrlo de pronto un poco más hacia la derecha 0,7 0,97 Lo mismo este Para que sea proporcional a la anterior 0,97 Corremos Y básicamente ya tenemos un mensaje mucho más potente A lo que estábamos vendiendo inicialmente En este caso ya tenemos atendidas Versus recibidas Y toda la atención del usuario Como todo lo tengo en grises Con esta técnica de Data Storytelling Estoy dirigiendo al usuario De una vez a las llamadas atendidas Que son las que están empezando a tener Problemas bastante gruesos Algo que evidentemente no hemos colocado Y que es súper importante colocar Es la etiqueta del eje Y Y el título del gráfico Para esto previamente hemos ajustado los métodos Y pues para hacer el video un poco más corto Simplemente colocamos el Y Label Como cantidad mensual de llamadas en color grey Y con el método plt.title La comparación de llamadas recibidas Versus atendidas Por ejemplo Lo ponemos acá Versus En color grey Y le hemos cambiado el tamaño Con size a 12 Entonces aquí vamos a correr Si se dan cuenta He puesto un punto y coma acá Para que no me imprima aquí Los mensajes que a veces son un poco molestos Y ya tenemos casi que nuestro gráfico Finalmente Nos haría falta etiquetar los datos Para ver más o menos numéricamente Que está pasando Sobre todo en esta zona Para esto simplemente Hemos configurado aquí un mensaje Una línea En donde Vamos a colocar aquí justo abajo Hemos agregado las líneas de etiquetas A partir de agosto Aquí simplemente hemos utilizado un for Para recorrer desde el mes 7 Hasta el mes 12 Cada una de las posiciones que tenemos Y con el método plt.test Que fue el que utilizamos antes Estamos colocando las etiquetas No me vamos a centrar en explicarlos Si tienes alguna duda Deja tus comentarios en el video Y finalmente Podemos analizar y presentar el mensaje De una forma potente Lo único que deberíamos arreglar acá Es esto Que está bastante 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 bajo Lo podemos subir un poco más Imagínate que lo dejamos por ahí También a 25 Menos 25 Y si que estamos cruzándonos Por ejemplo este 1000 con este agosto Aquí sería relevante Por ejemplo Modificar los límites Para modificar los límites Del gráfico Tanto en el eje X Como en el eje Y Simplemente bastaría Con utilizar este método Vamos a dejar acá Plt.jlin Vamos a iniciar desde 900 Hasta 1300 Para ver un poco Como se destaca aquí la escala Y desde 0 hasta 12 Porque recuerden que tenemos Pues los meses de enero a diciembre Si corremos Se van a desfasar un poco Los mensajes O bueno Las etiquetas de cada una de las líneas Simplemente es muy sencillo Configurarlos Es Basta con ir aquí Y modificar Por ejemplo Aquí esto a 0.93 Porque se nos fueron mucho A la derecha Y aquí por ejemplo 0.61 Para cuadrarle un poco La escala En Y Y aquí por ejemplo 0.41 Si corremos Hemos arreglado ya Los mensajes Ya tenemos Todos los datos etiquetados Y esta es la parte En donde tú vas a destacar Porque es donde tú Puedes presentar De una forma muy potente El mensaje Y simplemente le dirías A la persona Que está leyendo el gráfico Que a partir de la renuncia De las dos personas Así que las llamadas Atendidas Han disminuido Respecto a las recibidas Y si ven En el último mes Tenemos llamadas Atendidas De 1.070 Contra 1.150 ¿Y por qué es relevante esto? Pues porque con esto Las personas O los gerentes O los directores Del proyecto Pueden tomar decisiones Y aquí es donde está La potencia Del data storytelling Entonces con este video Espero que Resaltes Que de verdad Empieces a transmitir Mensajes de forma potente Y pues que te haya Un valor muy añadido A todo tu camino De aprendizaje Bien amigos Eso es todo Por este video No olviden Seguirme en mis redes sociales Seguirnos en el canal Suscribirse Y hacer parte De esta comunidad En la cual No pararás De aprender Y hacer parte ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis?